Música Buenos días, bienvenidos y bienvenidos al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la Policía de la Cultura del Diálogo. En los últimos meses hemos visto como el crecimiento invenencial que México ha registrado no es tan negativo como puede suponerse. Gracias a este se han mantenido los equilibrios macroeconómicos que se reflejan en la actualidad y de los cuales aún presume el gobierno federal. Sin embargo, en el escenario económico actual es indispensable elevar el ritmo de crecimiento de la economía para crear empleos de calidad que a su vez aporten mayor valor a la producción nacional. Por otro lado, los beneficios del mercado laboral formal aún no se ven reflejados toda vez que el mercado de la informalidad ofrece más incentivos que la formalidad de los empleos. El reto en ese sentido es elevar las tasas de crecimiento en rangos superiores pues de 1980 a la fecha de la expansión económica del país ha registrado un nivel de 2.4% promedio anual. Así, la tasa de crecimiento deberá de comenzar a moverse con mayor dinamismo y agilidad porque en los años subsecuentes debería de ser, como han proyectado algunos analistas y economistas, superior a un rango de 4.5% con el objetivo de que dicho crecimiento impulse a uno de los sectores más rezagados de la población y una vez logrado lo anterior, la generación de empleos formales con un nivel óptimo, por decirlo de alguna forma en términos económicos, debería obligar al gobierno a tener mayor capacidad de gobierno al momento de poner e implementar políticas públicas en ese cuadro y de ahí la importancia y la creación de las llamadas zonas económicas especiales que fueron propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto y que recientemente aprobó el Congreso de la Unión. Ello relevante, pues en ello se proponen reducir las diferencias productivas entre las personas y las regiones, pues hay entidades en el Bajío y en el norte del país que crecen por arriba del promedio nacional donde los trabajadores tienen mejores ingresos y están insertados en compañías formales altamente competitivas que exportan y acreditan certificaciones de competitividad a nivel mundial. En contraste, en el sur sureste del país nos encontramos que ese diferencial de ingreso, productividad y competitividad deja mucho que desear. Sin ánimo de ser pesimistas, se debe plantear que el próximo año será nuevamente complicado, por lo que los desajustes estructurales aún prevalecerán en el mundo y lo que puede arrastrar en consecuencia algunos sectores productivos del país. De ahí la importancia de que estas zonas económicas especiales sean instrumentadas a la brevedad, pues podrían atenuar un rezago mayor en las zonas en donde tendrían un impacto socioeconómico virtuoso. Al menos eso es lo que en el papel se plantea. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este canal. Hasta pronto. Iniciativa Ciudadana